Siempre la lista que gana la última interna encabeza la presidencia del partido. Y bueno, en este caso, habiéndola ganado nosotros con Miguel Fernández, planteamos una lista de unidad con un presidente de nuestra línea y así se la planteó a los demás grupos del partido, que son tres, o sea, los tres que compitieron en las PASO anteriores, esto es Miguel Fernández, Juan Simón Pérez y Claudio Figal. Bueno, con la línea de Juan Simón Pérez llegamos a un entendimiento, hemos incorporado creo que gente joven con mucho futuro, lo cual nos alegra. Y con la línea de Claudio no fue posible llegar, ni siquiera tuvimos una respuesta así definitoria. De cualquier manera, no hay internas, eso es importante, no produce un desgaste. A veces los desgastes son necesarios para movilizar el partido, en otros casos como en este, que el partido está en función de gobierno, es más un gasto que un desgaste. ¿Cuál es el perfil que estás imaginando para estos próximos años al mando del comité? El apoyo a la gestión. Yo creo que a veces las gestiones son difíciles de transmitir a la opinión pública, y ahí el partido debe estar. Por otro lado, ya lo hicimos en el 2008, 2010, las dos veces que nos tocó, aperturista 100% el partido, aperturista, todos opinan, no hay nada más que 14 miembros, sino que el que quiera ir a opinar va. Y también opinar cuestiones del Ejecutivo, ¿no? Aportar. La gestión empezó a tener un vértigo bastante importante, porque estos días ha cambiado la opinión pública de la gente, se ha vuelto muy favorable. Es un poco en que se van obteniendo recursos, y los recursos se transforman en obras, lo cual no aparecía en los primeros meses, porque lógicamente, primero había inexperiencia del equipo, había inexperiencia en todos los aspectos. Hoy se logró la experiencia, está el dinero, y creo que vamos a marchar para seguir con ese Trenquelauken que es repujante. El partido va a estar ahí, como estuvo siempre.